¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Me he destruido! ¡Chiclando! ¡Arecruita! ¡Incajusto! ¡Muy bien! Y ahora me confío a presentar las voces más exitosas del ámbito físico. Las voces se identifican porque es el número uno de los dos. ¡Arecruita! ¡Un león! ¡Un león! ¡Túbanas rojas! ¡Cristian Spindy! ¡Ostrasol Morán! ¡Aquí se dice el espectáculo de los que se alcanan a los que hay ven! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.